Marineros de Piedras Negras ganó 3-2 a Leones Cepeda de Río Blanco en el juego de ida de las semifinales de la Superliga MX. El navío como quinto de la tabla general recibió a los albinos que fueron cuarto. De inicio se pusieron arriba en el marcador 2-0 en el primer tiempo, pero en el segundo se acercó Leones. Rápidamente los blues se pusieron 3-1, pero reaccionaron los felinos para quedar 3 goles por 2. Hablan por Marineros, Elbaru García, que hizo doblete, y por los Leones Cepeda, el director técnico Enrique Montesinos. Pues mira, la verdad que pensé que nos íbamos a ir con un resultado amplio, desgraciadamente no fue así, pero bueno, lo importante es que se ganó, y pues hay que buscar el resultado allá, que como ellos vinieron así a meternos los goles, nosotros también podemos ir allá a ganarles. Me siento contento, mira, fíjate que no me sentía muy bien de rendimiento, pero bueno, como dices, se me dieron los goles y gracias a Dios estamos ahí con el resultado. Puede que sí nos complique también el factor de que si llueve, pero bueno, nosotros vamos a darnos todo en la cancha, y bueno, como te digo, a sacar el resultado y pasar a la semifinal. Fíjate lo que hablábamos con los muchachos, nunca en las 13 jornadas que teníamos, nunca habíamos empezado perdiendo, sobre todo nos pegó anímicamente un gol, un error de nuestro portero, pero finalmente, mira, lo anímico nos levantó, y ahorita la verdad, un gol no es mucha la diferencia, y sobre todo en una cancha tan difícil, ¿no? Finalmente, tú lo sabes, aquí es ganar por ganar, ¿no? No es jugar con la tabla, porque yo siempre lo dije, desde que quedamos en cuarto lugar y yo en quinto, era la serie más pareja, tú sabes que el cuarto y el quinto es el equipo más parejo, que se compiten en esa manera, pero nosotros ahorita no buscar el marcador, nosotros tenemos que ir con todo allá en nuestra casa, y lógico, sacar ventaja, como ellos lo sacaron acá con su gente, definitivo, tú sabes que el penal también se trabaja, ¿no? Aquí no es de suerte, es saber tirar un penal, como el tirador, como el portero tiene que hacer su función, ¿y sí? RTV Más Deportes, Edgar López Herrera.